Hola, bienvenidos. Antes de empezar con esta información, te invito a suscribirte a este canal y dale un me gusta al vídeo. Atención, lo último. El premier Alberto Tarola anunció medidas drásticas para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana y atender la crisis migratoria. Anunció la expulsión de extranjeros indocumentados y no se permitirá el ingreso de personas que no presenten documentos de regla al Perú. Estas son las primeras medidas que tomamos, dijo, como gobierno. Ante ello, tomamos el toro por las astas porque todos estos crímenes fueron de violencia extrema como nunca antes visto en el Perú. No queremos que se repitan, no podemos permitir que una familia más vuelva a enlutarse por crímenes como estos que están sucediendo en el Perú. Además, el premier Alberto Tarola aclaró que su política de sacar del país a los extranjeros que delinquen no está precisamente dirigido contra un grupo en especial, sino que se trata de una medida para proteger a la ciudadanía y a la nación. Sabemos que hay extranjeros que trabajan honradamente y por ellos damos facilidades para que regularicen su situación. Todos somos migrantes y por eso les recalco, nuestra política no es contra un grupo, es una medida para proteger al Perú y enfrentar la ola de violencia. Suscribió el titular de la PCM a través de su cuenta de Twitter. Finalmente, ¿y ustedes qué opinan sobre las declaraciones del premier Alberto Tarola, donde confirma que el gobierno decidió ejecutar la medida de expulsar a los extranjeros indocumentados del país? Déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al vídeo. Adiós.